Bueno, has visto qué bodegón tenemos por aquí, ¿eh? Pero bodegón, bodegón, bueno, como cada viernes hoy inauguramos tu sección de consultorio. Hoy has agrupado todas las dudas de los espectadores en torno, por lo que veo, a las hortalizas. Depurativo, hoy nos vamos a cuidar un montón. Diurético y depurativo. A tope, estamos de temporada y ya está bien de tomar hamburguesas, que no paras, Chavi. Bueno, escuchar, pero las tomo de calidad, ¿eh? Por supuesto, jamás no dudé. La hamburguesa, te perdona, ¿tiene que ser mixta? Es decir, cerdo y ternera o... No tiene por qué, puede jugar. Dice que son más sabrosas, el otro día me lo dijeron a carnicería. Con vinas, pero también una buena ternera, con su toque justo de grasa y unos buenos ingredientes. Bueno, otro día nos curramos una hamburguesa. Otro día, mundo de hamburguesas. Hoy, mira, tenemos de temporada los espárragos, tenemos espárragos... Bueno, pero es que no has mentado que esto no son espárragos normales, esto estamos hablando de una categoría superior. Bueno, esto es calidad suprema, bueno... ¿Esto es espárrago blanco? Blanco, espárrago blanco, es decir, bajo tierra. Vale. En cuanto que sale de la tierra, ya realiza fotosíntesis y ya nos coge el color característico del espárragos. Es curioso, ¿eh? Que en otro caso tenía que ser al revés, ¿no? La raza blanca más finita y el más oscuro más grande. Bueno, hombre, también hay espárragos verdes exageradamente gruesos y blancos finitos, ¿eh? Bueno, pues, venga, lanza esas preguntas, ¿verdad?, que nos han ido dejando todos nosotros. Venga, vamos a por la primera. Andrea Ruiz, en este caso de Mátaro, de aquí cerquita, nos pregunta cómo se deben limpiar los espárragos. ¿Cómo se deben limpiar? Ayer veíamos cómo limpiar exactamente los fresones. Sí. Hoy vamos a ver cómo limpiamos los espárragos. Bueno, sean blancos, sean verdes, los vayamos a hacer a la plancha, los vayamos a hacer hervidos, como más os guste, siempre. Muy importante pelarlos. Pero antes de pelarlos, tenemos que quitar un trocito de la parte del tallo. Y muchas veces me preguntáis, pero exactamente, ¿dónde le doy el corte? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde le doy el corte? Bueno, cuando el espárrago, sobre todo, es muy fresco, coged, mirad, más o menos, dos dedos de la parte final del espárrago, dos dedos aquí arriba y dejéis que cruja. Donde cruje el espárrago es el punto ideal, tómalo, es el punto ideal. Donde cruje el espárrago, o sea, tiene que ser casi de oído, ¿eh? Tirando de la parte final. El truco, dos dedos. Fuerte, clac. Donde rompe, ese es el punto que tenemos que desechar. El mismo nos va a dar las pautas. Y luego, respecto a la limpieza y manipulación, siempre, siempre, siempre hay que pelar el espárrago. No cometamos el error, por ejemplo, mira, aquí tengo estos, no cometamos el error de poner, por ejemplo, a hervir espárragos blancos sin haberlo pelado. Porque al final, si no se pelan, vamos a conseguir, primero, que nos eternicemos durante la cocción. Segundo, que nos quede superfibroso. Y tercero, que esta parte, es decir, la yema del espárrago es mucho más tierna que la parte del tallo. Yo, al pelar el espárrago, le estoy quitando, aparte de esas hebras, le estoy quitando durezas al espárrago. De esta manera, ya podremos hacerlo... Para que quede como más homogéneo. Exacto, le podremos hacer a la plancha. En esta consulta también nos decían cómo había que cocinarlos. Pero bueno, vamos paso a paso. Primero hemos aprendido que tenemos que quitarle la parte fibrosa. ¿Vale? Para homogenizar un poquito la textura. Hemos visto por dónde rompe. Correcto. Y claro, fórmulas de cocinado. Pues tantas como gustos hay en la vida, ¿no? Habitualmente el espárrago blanco se caracteriza porque estamos como... Nuestro paladar está como muy acostumbrado a tomarlo hervido. Una lata de espárragos blanco, ¿verdad? Hervido, que está muy rico. Y si los hervimos nosotros y se sirven templados, están ya espectaculares. Pero los podemos asar. Es decir, este espárrago que yo he pelado lo puedo colocar en una bandeja de horno. Voy a añadirle unos dientes de ajo, como veis, enteros, sin pelar, tal cual, enteros. Un toquecito de sal, toquecito de pimienta. ¿Cubrimos con papel de horno? No, no va a hacer falta hoy papel de horno. Hoy vamos a guardar parte del rollo de papel de horno. Chorrito de aceite de oliva y ahora, importante, el horno. Temperatura suave. ¿Lo tenemos preparado ya? 160 marca, ¿verdad? Pues ahora mismo no está marcando nada. 160, lo vamos a poner, ahí está, a 160 grados. Como en este caso lo vamos a mantener, ahí está, aire caliente, 160 grados. Lo vamos a mantener, como son gruesos, temperatura suave, unos 15-18 minutos, dependiendo del grosor. ¿Por qué ponemos temperatura suave? Porque necesita tiempo, ¿eh? Lo vamos a meter y estos luego veremos cómo nos van a quedar. Pero no termina ahí la cosa, porque si no lo habéis probado nunca, yo os invito a que probéis una auténtica delicia. Es decir, primero pelamos el espárrago, vamos a quitarle toda la parte fibrosa. Como veis, lo ideal, un pelador o también llamado económico. Este utensilio de cocina, pelador o económico. ¿Se llama económico? Exacto, se llama económico también, que lo sepas. Bueno, pues ya una vez que hemos quitado la parte más dura, vamos a seguir cortando, lascas finas, como veis. Y ahora, Xavi, por favor, coge una de estas lascas, ponle una pizca de sal y de pimienta. Y nos la podemos comer en crudo a modo de aperitivo, ¿cierto? A modo de snack. Pruébalo, por favor. Venga, toquecito. Mira, sí, poquito más de sal. Sorrito de aceite y prueba eso, por favor, prueba eso. ¡Oh! Auténtica delicia. Si no lo habéis probado, os va a sorprender. Oye, oye, ¿cómo es esto? Os va a sorprender. Aquí en el plató... Oye, sabe un poquito como la endivia, un poco, ¿no? Te va a recordar la endivia. Y si te vas un poquito más, piensa en los guisantes frescos. Pues cierto. Te sale hasta el recuerdo, ¿verdad?, del guisante fresco. Oye, pues ya hemos inventado un snack que sirve como aperitivo. Mundo Espárragos en marcha, como ves. Vale. Pero seguro que tenemos alguna cuestión más por ahí escondida. Venga, vamos a por otra consulta. Ahora me ha pillado con la boca llena. Te perdonamos. Nos llega desde Gijón. Nos la envía Marta Pulido. Dice que ha comprado Pak Choi, que para mí en principio era un nombre de un Pokémon, pero ya hemos visto que no. Bueno, quedaría bien un Pokémon. Bueno, pues esta gran familia, ¿verdad?, que nos va a recordar entre una col y una celga, ¿verdad?, bueno, de la familia de las coles, que ya lo podemos encontrar... Bueno, lo podemos hacer hervido. No hay ningún problema, hervido. Lo podemos partir, mirad, a la mitad, una vez lavado, lo partimos a la mitad, le ponemos por encima un picadillo de ajo y, por ejemplo, almendra. No le quitas, perdona, no le quitas el culete. Podemos solamente, como mucho, mira, con una puntilla pequeñita que tengo por aquí, le vamos a quitar simplemente un pelín la parte más dura, que es la parte, como veis, del culete, ¿de acuerdo? Y lo vamos a meter en el horno, chorrito de aceite, algo de ajo, unos frutos secos, temperatura suave también, 160 grados, calor arriba y abajo, un sabor muy agradable. Luego incluso lo podemos cubrir con una bechamel. Y otra opción también que queda muy bien es la plancha, chorrito de aceite de oliva y los vamos a poner en la plancha. Mirad, los vamos a poner, temperatura de la plancha muy suave, yo la plancha la tengo a 170 grados, voy a dejar que se vaya haciendo lentamente, le daremos la vuelta y nos quedará al dente, con un sabor muy intenso, como guarnición, como plato único, nos va a ir muy bien, hervido, horneado y plancha. Bueno, pues oye, además es tan sencillo como coger, partir por la mitad, vaciamos un poquito el culete, plancha, ¿quién no tiene una plancha integrada en la cocina? Bueno, vale sartén, vale plancha de 25 euros, es válida. Es quitar el culo un poquito de por aquí, luego lo vaciamos un poquito más, recordamos, lo partimos por la mitad y rasca, ¿eh? Ya está, así de sencillo. Perfecto. ¿Tu primer pak choi? Bueno, es el primer, es más, la primera vez que lo veo, ¿eh? Ahora voy a prestar más atención cuando pase delante de las fruterías. Bueno, vamos a por más, Roberto Feanz, desde Vigo en este caso, dice, me han hablado de unos pimientos pequeños que se comen en crudo, ¿me podrías decir qué variedad son? Los vamos a ver, tenemos, fíjate, tenemos una foto muy chula de estos pimientos, aquí los tenemos pequeñitos, los podemos encontrar de color rojo, de color naranja, violeta, bueno, la verdad que hay un sinfín de variedades y se trata de la variedad sweet bite. Sweet bite, muy dulces. El bocado, bocado dulce. Bocado dulce, incluso, fíjate, algunos países están acostumbrando a los colegios a que los niños vayan con su bolsita, con cuatro o cinco pimientos, se come a bocado, es muy, muy dulce, lo podríamos también asar, ojo, lo podríamos saltear, podríamos hacer con él un picadillo para una vinagreta, pero si los veis, el sweet bite, no lo confundáis con otros pimientos pequeñitos que pican, sweet bite, importante, a mordisquitos, la verdad que muy, pero que muy rico. Tenemos que introducir variedades diferentes. ¿Cuánto necesitamos avanzar para que los niños, en vez de la bollería, vayan al colegio con una bolsita con hortalizas? Están muy ricos, de verdad. Se dará. Y bueno, fijaos, espárragos asados, estos ya han salido del horno. En tiras, mirad, los verdes y estos que hemos alineado, los podéis alinear con lo que más os guste. Si le queréis poner un poquito, por ejemplo, de romero por encima, pues no le va a ir mal. Chorrito de aceite de oliva. Incluso si queréis un ácido, un poquito de lima, un poquito de limón, le va a ir muy bien. Están deliciosos. Como los he probado yo, estaban fetén. Y el pacho hoy, fíjate, a la plancha, lentamente, cómo ha quedado, totalmente dorado y totalmente hecho. Por lo tanto, ya veis, hoy depurativo a tope y súper saludable. Míralo, ¿eh?, cómo se alimenta él. Un apasionado, soy de estos, ¿eh? Señores, ya sabéis, podéis enviarnos vuestras consultas al Twitter o al Facebook del programa, ya sabéis, arroba tips TV, o también lo podéis hacer por mail, a tips arroba rtv punto es. Sergio, muchas gracias. Eres un máster en comander. Me voy a vigilar mis pacho. Vigila, porque igual luego hacemos una cenita ligera, ¿sabes? Veremos, veremos. Por lo que sea, hasta luego. Hasta luego.